El 8 de noviembre de 1843, Senado y Congreso aprobaron la mayoría de edad de Isabel II, con 13 años recién cumplidos, cuando legalmente le correspondía dentro de 5 años. Su primer acto oficial fue la colocación de la primera piedra del actual Congreso de los Diputados. Desde la caída de la regencia de Espartero hasta la década moderada pasó casi un año, de julio de 1843 a mayo de 1844. Fue un periodo con tres gobiernos presididos por progresistas, pero controlados por Narváez, al tener la mayoría en las cortes tras haber ganado las elecciones. Entonces, ¿por qué Narváez dejó los gobiernos en manos de los progresistas? Su motivo era erosionar al partido progresista ante la opinión pública, para aparecer en el momento oportuno como el salvador de la patria, como así pasó. Los progresistas, divididos en distintas facciones, se enfrentaron entre sí y provocaron revueltas como en 1840, pero esta vez con menos éxito, al no contar con el apoyo militar. Barcelona fue la única ciudad que opuso una mayor resistencia, y nuevamente sufrió otro bombardeo. Al final, Narváez consiguió que la facción más conservadora del partido progresista hiciera el trabajo sucio, reprimir a sus compañeros, mientras que los moderados iban ganando posiciones y sus medidas las implantaba un gobierno progresista, como el acercamiento a Roma, las purgas en la administración, la censura a la prensa, la suspensión de la desamortización, la disolución de la milicia nacional o el regreso a España de María Cristina, entre otras muchas.